La crisis en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras continúa y es que los estudiantes exigen un diálogo mediador para llegar a un acuerdo entre ambas partes, argumentando que las autoridades han invisibilizado sus propuestas. Nosotros continuamos en asambleas constantes diciéndole a la autoridad universitaria, escúchenos por favor, rectora Julieta Castellano, ponga oídos esta problemática, esta es una crisis que se convirtió ya la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, ya esta cuestión ya se le salió de las manos, establezcamos una mesa mediadora para poder solucionar esta crisis, porque usted no puede ser juez, ni parte, ni nosotros tampoco, y además, otra de las condiciones es esa, además de la mesa mediadora, es que se desista o renuncie de la acción penal que se presentó en el Ministerio Público contra los compañeros y compañeras que dignamente protestan. En tanto, la rectora del alma mater, Julieta Castellanos, manifestó que no se puede entablar un diálogo con los estudiantes, pues no tienen representación porque los asistentes a las asambleas no son más de 40 alumnos. No podemos nosotros permitir que estudiantes que quieren expresarse con la libertad que debe garantizar la universidad se miren atropellados en sus derechos. Y la universidad, bajo estas condiciones, no puede continuar en un diálogo, sino es bajo el principio de respeto y de igualdad para todos. La representación es un concepto, es una categoría que ya se define como tal. En la universidad nadie tiene la representación de nadie porque no han habido elecciones universitarias legales. Este lunes se cumplieron 24 días sin clases en la Universidad Autónoma de Honduras y la vicerrectora Rutilia Calderón anunció que de no ser entregadas las instalaciones, el segundo periodo académico será cancelado, puesto que es imposible compensar los días perdidos en un periodo intensivo. Las carreras de sociología, historia y trabajo social el día de hoy cumplen 24 días sin clases. Es decir, que para poder tener ese periodo intensivo de nueve semanas deben de iniciar clases, debieron haber iniciado clases el día de hoy. Es imposible ya compensar los 24 días que se han perdido sin poder tener el periodo intensivo. Las seis carreras de ingeniería, psicología, periodismo, pedagogía y antropología, al día de hoy cumplen 21 días sin clases. Es decir, si no reinician clases este viernes, primero de julio, no hay ninguna posibilidad de tener un periodo intensivo de nueve semanas. El movimiento estudiantil universitario está conformado por estudiantes de todas las carreras y han realizado propuestas para presentarlas a las autoridades, afirmando que estas fueron consensuadas en asambleas estudiantiles. Con imágenes de José Arteaga, Xochitl Rodríguez, Noticiero Campus Televisión.